Chicos, ¿es cierto que ahora se escucha mucho más fluido mi español? ¿Y saben por qué lo diré adelantado ya? Porque volví a ver Caso Cerrado. ¡En serio! ¡En serio! ¡Se escucha mucho más fluido! ¡Qué bueno! Volví a ver Caso Cerrado. Ahora lo veo todos los días, toda la hora. Y lo invito a la gente que aparece en ese programa. Como bolivianos, como colombianos, como venezolanos, como los mexicanos, como cubanos, ya que la doctora es la cubana, ¿no? ¡Sí! ¡Qué bueno! Entonces, chicos, si ustedes quieren aprender o hablar fluido en tu nuevo idioma, yo recomiendo mucho que imiten a la persona de ese idioma. Por ejemplo, si tú quieres aprender japonés, por favor, no imiten personajes de anime. No imiten personajes de anime. Vean alguna noticia. Alguna noticia. Otro programa. O vean a la Seiyuu hablando normal, por favor. Vean a la Seiyuu hablando normal. No, no como... No como... ¡Sate! ¡Kore kara! ¡Junbi to chikanda! ¿Quién habla así? ¡Kore kara oれ wa gakkou ni ikunda! ¡Kira! ¿Quién habla así? ¡Oh! ¡Nadie! ¿Quién habla así? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡Esto! ¡Una una! ¡Una una! ¡Sate! 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 ¡Core kara kimi! ¡Nan ni osuereba ii no kana! ¡Ah no! ¡Este un ja es de mi parte! ¡Ay! ¡No! ¡Basta!